Voy a presentar con la presencia de ustedes para difundir nuestros programas y campañas que llegan a la gente que menos quiere y que más necesita. Bueno, y bueno, en esta ocasión nos toca impulsar la convocatoria de un programa de Cedesol que se llama Hábitat. Y bueno, como ustedes saben, este impulsa el gobierno, es un programa impulsado por el gobierno federal que tiene participación el estado y el municipio. Y bueno, quiero decirles que este programa de Hábitat tiene como finalidad reducir la pobreza extrema de nuestra comunidad y elevar la calidad de vida de los neolaredenses. Bueno, este año, del 2010, las acciones sociales que conllevan el programa de Hábitat tenemos lo que es la aplicación de la toxina botulínica, los aparatos ortopédicos, tenemos los aparatos funcionales y tenemos también aparatos auditivos. Quiero mencionar un poquito, me voy a ir detenidamente, para decirles las colonias que se van a beneficiar con estas acciones sociales para que pueda ser difundido a las personas que viven en este polígono y puedan acercarse hacia nosotros, venir aquí al sistema DIF para que puedan integrarse a estas diferentes acciones sociales que estamos ofreciendo dentro del programa de Hábitat. Las colonias que se estarán beneficiando es la colonia Voluntad y Trabajo 1, 2, 3 y 4, Los Arcos, Vicente Mendoza, Santiago M. Velde, Bellavista, Buenavista, La Joya, La Sandía, Daniel Hernández, Isaías, Berta del Avellano, Virreyes, Tamaulipas, Reforma Urbana, Alianza para la Producción, Buenos Aires, Unidad Nacional, 20 de Noviembre, Luis Donaldo Colosio, Manuel Cavazos Lerma, Francisco Villa y Lomas del Río. Bueno, dentro del procedimiento que conlleva este programa de Hábitat y estas diferentes campañas que estamos ofreciendo dentro del programa de Hábitat, bueno, quiero decirles que las personas que van a quererse beneficiar con estas campañas deberán presentarse aquí en el DIF y traer su copia del acta de nacimiento, su copia del CUR, copia del diagnóstico médico, también como la copia del comprobante de domicilio, la cual es muy importante que sea dentro del polígono del programa, así como la copia de la credencial del elector. Y bueno, como ustedes, ya les repito, son los que canalizan mejor esta información para que estas personas que se encuentran en estas colonias, bueno, pues vengan aquí al sistema DIF, que ellos saben el horario, ¿verdad?, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, se pueden comunicar al 712-1032 para mayor información, pueden comunicarse al departamento.